Hola, hoy vamos a hablar sobre Stanley Kubrick, sus características y mencionaremos sus principales films. Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York y falleció el 7 de marzo de 1999 en el Reino Unido. Aficionado a la música y a la fotografía, comenzó trabajando como reportero fotográfico para la revista Look y luego se convirtió en realizador cinematográfico, tomando como referentes a Max Opuls por su manera de trabajar con la cámara y a Sergei Einstein por su técnica de montaje. Su filmografía consta de 13 películas, entre las que no podemos dejar de mencionar. Senderos de Gloria, del año 1957, Lolita, de 1962, 2001, Odisea del espacio, del año 1968, La naranja mecánica, de 1971, Barry Lyndon, de 1975, El resplandor, de 1980 y Ojos bien cerrados, de 1999. Kubrick es de gran influencia en el mundo del cine contemporáneo. Hay una gran coherencia artística en sus películas, ya que logró obtener el control total sobre las mismas, participando en todas las etapas de producción y aportando nuevos procedimientos técnicos en cuanto a efectos especiales, cámaras, luces y lentes. Sus protagonistas son antihéroes con grandes conflictos y ambigüedades, buscando a través de ellos incomodar al espectador. Hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre Stanley Kubrick en Educatina.com. Si conoces a alguien a quien le pueda interesar, te invitamos a darle like y compartirlo. Gracias por ver el video.